¿Cómo se viene desarrollando la fiesta? Creo que muy bien. La gente, las instituciones están trabajando muy bien. Los visitantes están a gusto. Un poquito de sol, pero ahora ya en un ratito vamos a tener la sombra que va a calmar un poco la temperatura. Muchos están y paseos de artesanos. ¿Cuántos más o menos se han hecho presentes? Mirá, teníamos anotados 73, 75 puestos. Realmente no sé cuántos están hoy en día, pero yo creo que unos 60, 65 están ubicados. Un poquito de las actividades que se están desarrollando. Bueno, vemos que hay mucha comida, bebida, pero también un escenario. Sí, bueno, ahora a las 2.30 de la tarde arrancamos con un show de rock en vivo. Después a las 3.30 va a tocar el grupo La Docena de Coronda haciendo un poco de folclore moderno. 4.30 va a tocar sensación. A las 5.30 tenemos el desfile de maquinarias. Y a las 6.30 tenemos clandestinos. En el interín, mechando un poquito, tenemos la clase de cocina en vivo. Que eso va a arrancar ahora 3 y poquito ahí de la tarde. Pero lo vamos a hacer en simultáneo con la fiesta. No vamos a cortar la fiesta para hacer eso. Entonces como que se va a amalgamar al evento. Bueno, mucha organización. ¿Llegó mucho trabajo hacer esta fiesta? Sí, bueno, como decían las chicas anteriormente, esto requiere mucho trabajo, mucho sacrificio, mucho corazón. Porque no parece, pero armar un evento lleva su tiempo, lleva su organización y demás. Y bueno, hay que tratar de que salga siempre lo mejor posible. Que últimamente los eventos de Matilde han dado que hablar. Entonces, bueno, tenemos una bandera que sostener. Y es a lo que nosotros también estamos apuntando. Desde el turismo se está trabajando mucho. Queremos que Matilde se siga conociendo. Queremos que abrir las fronteras. Y bueno, creo que vamos por un buen camino. ¿Qué significa la harina o el molino para el matildense? Y mirá, es todo. Lo había hablado con Freddy en la semana. Acá en este lugar arrancó todo. Hace 133 años, poquito, que el 20 de septiembre se cumplieron el aniversario. Fue el inicio de lo que hoy es Matilde, ¿no es cierto? Estación Matilde. Que junto con Molino Matilde se fue poblando todo. Los colonos que venían y laburaban la tierra. El molino que hacía su parte industrial. Y de acá salía todo en tren. Así que creo que no hay mejor escenario para la fiesta de la harina que Estación Matilde. Con la estación, con Molino Matilde y bueno, todos los que hacen a la fiesta. Porque no hay que olvidar que lo popular, que la gente, también hace que se mueva. Porque ¿quién no tiene una bolsa de bizcochitos, de pan en su casa? Al mediodía, a la tarde, a la noche. Por algo dice la frase que nos falta el pan. También es la comida de los humildes. El que no tiene nada, aunque sea un pedazo de pan, tiene que tener. Es así, es así. Así que, nada, creo que todo se va acomodando. Y bueno, hoy esperamos que la gente venga, que disfrute en familia. El predio está hermoso. Es seguro para la familia que viene con los chicos, los abuelos, demás. Así que, bien, estamos contentos. Las chicas me dijeron, pregúntale por la pochi, la pochita. ¿Qué es eso? Bueno, la pochi, sí. La pochi. Lo que pasa es que este grupo de cultura viene revolucionado. La verdad que, ya vuelvo a la pochi, pero quiero hacer un punto ahí aparte porque estoy más que contento. Estoy sorprendido de todo lo que hace en este grupo, que en conjunto también con la Administración Comunal y el Corralón, hacen que Matilde hoy tenga esto, tenga esta chispa, tenga esta vida. Y eso es gracias a todo lo que conforman hoy al pueblo. Ya no es comunal, es el pueblo que se involucra para una buena causa, como en este caso es esto, pero en otras ediciones ha sido la Robert Fest, ha sido el concurso de Asado a la Estaca. Siempre hay mucha gente trabajando y eso quiero destacar. Pero volviendo a la pochi, parte también de lo que venía hablando del turismo. Hoy las chicas han conseguido una zorrita que, bueno, se ha restaurado, se ha puesto como hoy la van a ver minutos más tarde, pero en breve se va a abrir al público, es la idea. Estamos trabajando mucho, queremos que vengan las escuelas a conocer Matilde. Creo que es un lugar ideal, porque además de historia hay entretenimiento y eso es muy importante. Es muy importante para nosotros como sociedad, como pueblo, abrir las puertas otra vez, reitero, lo que es el turismo. Y vamos a hacer mucho énfasis y hincapié en eso. En este tiempo que llevas de gestión, ¿crees que se está recuperando de a poco un sentido de pertenencia a la localidad? A veces las localidades chicas como que tienden a depender de otros centros urbanos para todo y se olvidan un poco a veces de dónde son. ¿Este tipo de fiestas y trabajar en equipo hace que se fortalezcan estos lazos? Sin duda, sin duda creo que sí. Y se está trabajando mucho desde el primer momento en esto. Lo he dicho en otras notas, nos encontramos un Matilde dormido, un Matilde dividido y un Matilde sin conexiones con los demás pueblos, porque no sé qué es lo que pasaba, pero hoy con Florencia, con Juan Pablo, con Emiliano y con otros presidentes comunales, hay una unión y eso se siente y eso se ve en cada evento, cada acto, que vamos, venimos. Y es el trabajo en conjunto también un poquito más allá. En cuanto al trabajo que venimos haciendo y que queremos que sea, sí, en todos los eventos están trabajando todas las instituciones. Hoy estaba hablando con los chicos y bueno, yo lo que quiero hoy es que a las instituciones les vaya bien. Además de que el evento resulte y sea conocido y demás, yo quiero que a nuestras instituciones en este caso les vaya bien. Para nombrar algunas, club, escuela, ¿quiénes están? Tenemos todos, la escuela primaria, escuela secundaria, los tres clubes, 20 de junio, Central Matilde, el club de Bocha, Unión de Bocha Club. Tenemos, ¿quién más tenemos? No me quiero olvidar de nadie. Bueno, pero son las instituciones que durante el año hacen lo imposible por subsistir y hoy tienen la oportunidad de juntar un manguito para desarrollar la actividad. Totalmente, totalmente y además de cumplir ese objetivo, también está lo que vos decías, Ceci, de trabajar en conjunto. Y eso es todo. Hoy Matilde tiene vida y hoy Matilde se está despertando. Bueno, por último, en un ratito, ¿qué se va a ver en el desfile de máquinas? No, en el desfile de máquinas de todo tipo, el que está a cargo es Daniel, Dani Carlini, pero ahí tenés cosechadoras, tractores, tenés el Pampa, que es de Marcelo Oreto, ese tractor estuvo en Ushuaia, de travesía. Hoy está acá y, bueno, se está poniendo hoy en la fiesta de la harina.